Bueno, la verdad que para nosotros es tremendamente importante este convenio. Yo estoy muy impresionado con todo lo que tiene, con todo lo que hace, con los espacios, la riqueza que efectivamente tiene para poner a disposición de la sociedad. Entonces poder formar esta alianza junto con DOCUS es sin duda que nos permite pensar en muchas cosas que podríamos hacer en materia de cultura, en materia de talleres, en materia de ciencia, tecnología, de inteligencia artificial, del mundo de los datos. La verdad es que se nos abre un mundo gigantesco y ver la calidad de lo que están haciendo aquí es muy impactante. Así que ha sido una tremenda alegría, creemos que este tiene un convenio que tiene un potencial enorme y yo le agradezco mucho a todos los equipos del MIM y también de DOCUS que han participado en esta alianza. Me voy absolutamente impactado, la verdad que es de una riqueza gigantesca, es tremendamente educativo, tremendamente beneficioso ver a todos estos chiquillos y chiquillas dando vueltas, aprendiendo a conocer todo lo que nos mostraron. Un tremendo aporte a la sociedad, al país y a la juventud.